Hola, soy Silvia Reyes Morales, la abuela Chivis Cuentacuentos. Pues ahí tienen ustedes que la muerte estaba muy triste porque todos los seres de este mundo huían a su paso y ella tenía que dar grandes zancadas para alcanzarlos. No entendía por qué huían si ella solo quería envolverlos en un abrazo y tampoco se percataba por qué los hombres no se conformaban en que su vida se había agotado. Y después de darle tantas vueltas a este asunto, pues llego a la conclusión de que ella era la que causaba espanto, pues traía los huesos al aire, mientras los animales lucían pieles hermosas, suaves o plumas de colores. Las mujeres vestían hermosos vestidos, por eso ideó que se confeccionaría un vestido. Para eso tomó una colcha, pero no se veía nada bien y además le estorbaba. Unos calcetines, no, ¿para qué le servirían esos? Unos guantes, tampoco. Se acordó, las personas les regalaban flores. Trató de ponerse varias flores, pero no le lucían, nada le acomodaba. La última vez que fue por una ánima, se puso a llorar, acongojada. ¡Oh! ¡Nadie me quiere! ¡Estaré sola para toda la eternidad! En ese momento pasó una niña tzotchí que le dijo, ¿Por qué lloras, besuda? Es que estoy sola, nadie me quiere. Pero al levantar la vista, la muerte, se dio cuenta que la niña traía un vestido muy bonito. Y le dijo, ¡Oh! ¿Me puedes hacer un vestido tan bonito como el que tú traes? También se percató que la niña no le tenía miedo. Por eso le preguntó, ¡Oh! ¿Tú no me tienes miedo? ¿Cómo no te voy a tener miedo? No te tengo miedo, porque tú hace meses viniste por mi agua. Y él me dijo que cuando nos llevas, nos encontramos con nuestro Nahual, que es el animalito que está ligado a nosotros y que forma parte de nuestro ser. Ese día, mi abuelo tenía la sonrisa más dulce que jamás le había visto. Entonces, si te caigo también, dijo la muerte, ¡Hazme un huipil como el que tú tienes! Yo te daré el halo de las estrellas y de la luna. La niña aceptó. Y en su telar tejió un huipil donde lo adornó con la historia del sol y de la luna. El origen del día y de la noche. La amistad entre la muerte y la vida. Porque todas esas cosas forman parte de un mismo tejido. Cuando terminó la niña, el huipil se lo presentó a la muerte y brillaba con una luz intensa como el de la luna y las estrellas. Cuando la muerte se lo probó, dijo, ¡Nunca me he visto tan guapa! Ahora el camino hacia la otra vida será más bello. Por eso, cuando las personas mueren, lo primero que ven es una luz brillante, intensa, que es el reflejo del huipil de la muerte. Este cuento es un huipil para la muerte de Esmeralda Ríos por Artes de México. Gracias por su atención.